¿Qué es Pokémon? Trae un jueguito ahí para que lo descargues, bueno, no dentro de la caja precisamente, pero bueno, me voy enterando que iba uno la segunda semana, o dos la segunda semana, y uno así, uno por semana, solo una semana iban a salir dos. Pues el chiste es que encontré dos diferentes, pero la muchacha que atiende me dijo que ya, que ya se acabaron, que ya no hay Pokémon. O sea, se vendieron mucho, mucho, y no trajeron tantos porque en otros países hubo más variedad de Pokémones. Además, recordemos que este juego, Pokémon, Omega, Rubí y Alpha Sapphire, este, pues fueron, es un juego del año 2014. O sea, supongo que en Estados Unidos salió en el 2014. La promo en México solamente incluye Groundon Primigenio, Kiogre Primigenio, Pikachu, por supuesto, Vaicuaza y Lugia. Este, pero les digo, pues, no sé si ustedes tengan todavía oportunidad de comprarlo si es que les interesa. Aquí, pues, el que me conseguí yo, Groundon Primigenio, y el otro que conseguí es a Pikachu. Este lo que tiene es que saca chispas cuando lo ruedas, ahí tiene sus rueditas, y este la verdad no sé qué haga. Y como, bueno, ya saben ustedes, no los destapo, pero, pues, no es tampoco para decir, bueno, Fíjense que este tipo de juguetes de McDonald's salen mucho en los mercados de segunda mano. Entonces, los vamos a encontrar. Además, hay gente que los está vendiendo la colección completa en 250 pesos. Este, pues, bueno, 200 pesos. Y, bueno, pues, ya con la hamburguesa creo que vale 70 pesos. Entonces, sí están algo caros, sueltos. Tampoco es que digamos que valga mucho lo que incluye el paquete de la cajita feliz. Pero yo hubiera recomendado, por supuesto, que los compraran en la tienda. Pero, bueno, si no les gusta la comida ahí, igual sueltos. Pero ahora resulta que no hay. Este, entonces, bueno, pues, yo me conformaré con estos dos en lo que salen. Eso sí hay que tener paciencia porque no es que vayan a salir en una semana o en dos semanas. Hay que esperar que los niños se aburran de ellos, la verdad. Y, pues, los tendremos para nosotros. Y, bueno, amigos, hoy también fui al Rock Show. Hice compras de Pokémon. Pero eso lo veremos en el siguiente video que lo subiré lo más pronto posible. Nos estamos viendo.